El viaje aún lejos de su punto ha sido agotador. El cansancio se refleja hasta en el pausado caminar sobre sus hombros, una maleta donde cargan las pocas pertenencias con que salieron de su natal Cuba. El grupo que llegó al país en las últimas horas lo conforman 48 personas, entre mujeres y hombres. Todos emigraron de la Isla del Encanto con la intención de llegar a alcanzar el sueño americano. De mejora económica, de todo. ¿Y allá deja a sus padres usted en Cuba? También para el sueño americano. ¿Y de dónde es usted? De Cuba. Cubano, muy tranquilo, amable los cubanos. ¿Qué tal la atención? Bien, muy bien. ¿Han atendido de la mejor manera? Sí, muy bien. ¿Va con varias familias o usted solo? Ando con las mujeres y con las nietas. ¿Tienen familiares allá usted? Sí, tengo mis hijas. ¿Los han atendido bien? Sí, sí, bien, bien. Qué bueno, eso es lo importante. Muy amable, muy corté, muy buena atención. ¿Veo? ¿Está es la nietecita así? Sí. Muy bonita. ¿Cuántos añitos tiene? Seis. Seis añitos. Hola, mucho gusto. Muy linda ella. Todo bien, todo bien, todo bien de parte de los hondureños. Mucha atención con Cuba. Ah, qué bueno. ¿Y por qué decide ir en busca de su sueño americano? No, para, usted sabe, para un mejor futuro, usted sabe cómo es eso. ¿Y con quién va usted? Nosotros, yo busco a mi esposa. ¿Con su esposa? Ajá, en busca de, usted sabe, un mejor futuro. ¿Cuánto tiempo tienen de haber salido de su país ustedes? Nosotros llevamos ya casi una semana, 15 días ya. ¿Ahorita para dónde se dirigen? Eh, ahorita no, todavía no sabemos, no sabemos todavía. ¿Y aquí cuánto tiempo tienen de ser en Choluteca? Llegamos una semana aquí ya. ¿Y todavía? ¿Bastante tiempo? Sí, sí, como que no, claro. Aquí tú sabes cómo es esto. Nos gusta mucho este país, está muy lindo. Muy lindo y la gente muy amable. Muy amable, muy generosa. Nos gusta mucho. Al momento en que los cubanos llegan a la frontera, son enviados a migración de Choluteca, donde pagan una multa y luego se trasladan a Tegucigalpa. Se les extiende el salvoconducto, documento que le permite circular durante un mes por el territorio nacional. Ruth Arce, Metro TV Noticias y la 107.5, Radilusión.